Cuando una mujer saca su cartera, algo sutil y poderoso sucede. De verdad, algo sutil y poderoso. Científicas suizas han medido este fenómeno imposible en los años de nuestras abuelas. Una neuróloga y la otra politóloga social, el Baester Hagen-Dazs y Elenita Von Hagen, lo han medido. Cuando una mujer desenfunda su cartera, a su espalda una historia se desploma, sin ruido. Para empezar, la mujer saca su cartera, no la de su marido o su padre. Y eso provoca que a su espalda treinta siglos se desplomen. Treinta siglos en que las mujeres no tuvieron su cartera. Solo carteras de sus padres, sus esposos, sus amasios o sus hijos. Pero cuando una mujer saca su cartera y además decide alargar unos cuantos billetes a otra mujer, que a su vez se los hará llegar a otra mujer en otra zona geográfica, para que los invierta en trabajo dedicado a mejorar las vidas de otras mujeres, algo mucho más poderoso y novedoso ocurre. Algo que ni siquiera hace cincuenta años, ni siquiera hace cuarenta años, hubiera sido probable. Y con eso los treinta siglos anteriores caen ahora sí con fabuloso estrépito. Dicen las doctoras Hagen-Dazs y Elenita Von Hagen, Este salto histórico se refleja como un salto cuántico en la neurología particular de la que da y de las que reciben. ¿Cuánto sucede cuando sucede este salto? Uno, una mujer que tiene ya su dinero. Además, dos, ya reconoce su pertenencia a una historia de género. Pero además, tres, y esto es lo enormemente novedoso, asume su poder de intervenir en esa historia, de cambiar, de modificar esa historia. Va de nuevo, pero más poco a poco. Una mujer alarga un cheque a otra mujer que lo hará llegar a otras mujeres que lo traducirán en servicios a más mujeres. Servicios que les cambiarán la vida. Señoras y señoras y señores, Semillas les propone participar en esta cadena de actos generosos. Es decir, les propone ahora mismo de secundar sus carteras y darle sus billetes a Semillas para que ellas creen esta cadena de actos generosos. Se finí. Este fue el mensaje. Ahora, voy a insistir en el mensaje con unas cuantas precisiones. Semillas recibe su dinero y con él subsidia a otros grupos de mujeres que a su vez no dan el dinero a las últimas mujeres de la cadena. Lo que dan son servicios destinados a que estas mujeres necesitadas logren su independencia. Que logren la misma independencia, la independencia de la necesidad que a ustedes les ha permitido donar una porción pequeña de su abundancia. A diferencia de la filantropía que da limosna y mantiene al que recibe con la mano extendida, siempre esperando una ayuda siguiente, Semillas cree que su labor debe desembocar en la autonomía de cada una de las mujeres que reciben la ayuda. Una mujer con salud mental, una mujer informada de sus derechos humanos, una mujer adiestrada y equipada para gozar su libertad sexual, una mujer capacitada en sus habilidades laborales, una mujer apoyada por abogados o abogadas para ejercer con eficacia sus derechos ciudadanos, una mujer con acceso a médicos y médicas que la restauren a la plena salud física, es una mujer que no necesitará de más ayuda, necesitará en subsiguiente de menos ayuda, será independiente. Semillas lo que nos requiere a nosotras es una bondad que descaradamente busca hacer de las mujeres que la reciben seres humanos libres. Una mujer informada de sus opciones para abortar, de ser o no ser madre, una mujer con acceso a anticonceptivos, una mujer con acceso a créditos bancarios, una mujer informada de los conceptos que arman su ser culturalmente mujer, una mujer, otra vez hay que repetirlo, que se sabe sujeto de derechos humanos, una mujer que se descubre sujeto inteligente y se niega a ser objeto pasivo, una mujer descaradamente sin disculpas, alegre de tomar sus decisiones, una mujer entrenada en decidir y no ser rehén de nada ni nadie, en suma, una mujer que se descubre con una libertad, una libertad hecha de posibilidades reales, diversas, viables, es una mujer elevada de una condición de perpetua necesidad a una condición de dignidad. Eso cree Semillas y yo y seguramente ustedes con ellas. Este es el mensaje. Este es el mensaje y Semillas lleva ya varios años aterrizándolo. Son cerca de 237 financiamientos que ha dado a 237 grupos que trabajan para el mejoramiento de mujeres en el país. La cifra es impresionante. 237 grupos de mujeres trabajando para mujeres por el país. Yo les aconsejo que se acerquen a Semillas y ojeen sus folletos y se enteren de estos casos donde la revolución de las mujeres es en efecto un movimiento social concreto, lento, sí, pero seguro y cotidiano. Lean, por ejemplo, de las fabulosas hormigas de Rancho Anapro, de Ciudad Juárez. Las fabulosas hormigas son dos monjas convencidas de su cristiandad. Cuando las autoridades eclesiásticas las transfirieron de la zona pobre de Ciudad Juárez a una escuela de señoritas aristocráticas, volcaron sus hábitos para regresarse a la pobreza, para regresarse a ocuparse de las urgencias de las mujeres más arrinconadas de nuestro país, esas que viven sin agua corriente, sin electricidad, sin nada, detrás de la malla ciclónica por la que ven a diario el paso Texas, los edificios de cristales espejiantes del primer mundo y sus jardines verdes regados por aspersores de agua etiana. Las hormigas, las ex monjas, hacen en Rancho Anapro su trabajo cotidiano así de lento y tenaz como las hormigas. Entre otras cosas, en 2004, Cenillas les ayudó a financiar un comedor económico y solidario ahí en el doble desierto que es Rancho Anapro, desierto de arenas calientes y también desierto de servicios públicos, las santas hormigas de Juárez sirviendo comida caliente a las mujeres que han pasado nueve horas de trabajo en la maquila. Aquí, desde este salón, las canonizamos sin intermediación del Papa. Entérense de la casa para mujeres abusadas que mantiene Claudia Colimoro en la Merced, a fuerza de puro barrio y un poco de ayuda de otras mujeres. Claudia les da para existir a ellas y a sus hijos con la condición única e inapelable que se adiestren en algún oficio, informática, culturas de belleza, lo que quieran o puedan. De nuevo viene a cuento Juárez, la pesadilla de Juárez. Juárez que es un remolino de los peores vicios de nuestro país. Falta de justicia, ausencia de gobierno, la criminalización de la sociedad, Juárez de la anarquía diaria. Semillas ha venido apoyando a varias organizaciones en Juárez. En el 2005 también apoyó el fortalecimiento de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, integrada por madres y familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, cuyo esfuerzo se centra en lograr justicia en cada asesinato. Nuestras Hijas pudo con el apoyo financiero de Semillas pasar de ser una organización de voluntarias a ser una organización estructurada ya y constituida legalmente capaz de contratar abogados para armar sus casos, darles seguimiento y presentarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como para trabajar ya como una organización civil hecha y derecha. ¿Podría seguir una hora más de otros proyectos otorgados por Semillas? No se preocupen. Voy a confiar en que su curiosidad las guiará a pedir material de lectura. Voy a mencionarles apenas dos apoyos más de Semillas en el año del 2005. Ya lo sabemos. Ser mujer, ser trabajadora sexual y estar en la tercera edad es ser discriminada tres veces. De nuevo en la merced del centro de la Ciudad de México Semillas ha trabajado con otras mujeres valientes para abrir la Casa Xochiquetzal, un centro comunitario y casa habitación para trabajadoras sexuales de la tercera edad. Tres veces víctimas de la discriminación estas mujeres cuentan ahora con un lugar donde existir con dignidad. Y ahora trasladándonos a Monterrey, Nuevo León, capital del conservadurismo mexicano, déjenme hablarles de lesbianas, bisexuales e incluso, sí, incluso de heterosexuales activas. Monterrey, ya se sabe, es un mundo raro. Tiene más platos de recepción de televisión Sky por habitante que en ningún otro lugar terrícola. es la residencia de los cerebros de varias de nuestras contadas transnacionales de origen mexicano y al mismo tiempo cultiva una moral del siglo XVII. O debiera decirse, cultiva la doble moral del siglo XVII porque también es bien sabido que por las noches Monterrey se transforma toda maquillada en Monteguey, la capital secreta de la diversidad sexual mexicana. Bueno, en esta ciudad aprumadoramente doble existe como una punta de lanza de la modernidad, como un caballo de Troya de la franqueza y la salud mental GES, G-E-S-S, Género, Ética y Salud Sexual, AC. Este es un grupo de reflexión sobre sexualidad donde las mujeres vienen a enterarse de sus derechos humanos, entre ellos los de la elección soberana y orgullosa de los medios para su felicidad erótica. Como he dicho, es impresionante considerar que Sevilla ha apoyado a 237 grupos que trabajan en pro de las mujeres de su localidad. Yo les pediría ahora mismo que de pie les otorguemos a ellas y a los grupos promujer un aplauso, pero mejor les pido en cambio algo bastante más útil. Desenfunden sus carteras. O mejor no, sus carteras no, sus chequeras. Desenfunden sus buenas intenciones de fraternidad de género y den. Cooperen a esta revolución de mujeres lenta y segura cotidiana y den doscientos cincuenta pesos. Den dos mil quinientos. Den doscientos mil pesos. No importa cuánto les diría si fuera más mentirosa de lo que soy. Sí importa. Yo les aconsejo que no den demasiado como para que se les arruine el presupuesto personal y no den demasiado ojo como para que no les abra el corazón dar. Dar nada es terrible. Dar un poquito es mejor pero aprieta el corazón. Dar con largueza en cambio enriquece. Es bueno para la salud. Expande el corazón. Evita ataques cardíacos y ataques de melancolía. Te da derecho por ejemplo a llevar en el corazón siempre a las incansables y fabulosas hormigas a Claudia Colimoro a las artesanas empresarias a Gés a la casa Xochiquetzal te da derecho a llevarlas en el corazón siempre. Dice la Biblia nada más cruel que la bondad abstracta. Recuerdo que mi profesora de Biblia de sexto de primaria se detuvo en esta compacta frase de los últimos salmos varias clases nada más cruel que la bondad abstracta. Es decir peor que la abstinencia de acciones buenas es una bondad puramente declarativa puramente verbal. La bondad abstracta es pecado y es un pecado grave porque quita el espacio a la bondad real. Confunde la palabra buena con el acto bueno la da por hecho y así lo impide. Usurpa su espacio en el universo la bondad abstracta es un monigote de barro en el lugar donde debía aterrizar un ángel. Todo lo anterior para decirles por última vez esta noche no sean ustedes señoras y señores abstractamente buenas abstractamente solidarias abstractamente pro mujer abstractamente pro justicia social inviertan de verdad en mujeres de verdad al invertir en mujeres inviertan volteen giren modifiquen inviertan las condiciones de las mujeres vuélvanse verídicamente inversionistas de mujeres esto es feminismo real y no literatura no retórica carajo si las palabras pudieran convertirse en anticonceptivos y medicamentos para el sida en alumbrado público para lomas de poleo en ciudad juárez en estado de derecho para las mujeres de méxico en siquiera una pizca de leche y polvo para la casa de madres antes prostitutas de claudio colemori en comida para las prostitutas de la tercera edad de la merced si las palabras pudieran volverse mágicamente esterilizantes para las parteras oaxaqueñas libros para las niñas de chiapas riqueza para las artesanas del país este discurso bastaría para cambiar al mundo pero las palabras son muy débiles cuando se trata de aliviar la realidad de la miseria y la violencia ahí en ciudad juárez en lomas de poleo bajo esta misma noche en una oscura calle de polvo una chavita camina casi a ciegas apresurando el paso para llegar sana y salva a su casa para no ser la asesinada de cada dos semanas en promedio de la monstruosa lista de asesinadas de juárez y en toluca otra chavita va caminando igual en la misma oscuridad sobresaltándose con cada ruido que cruza por la hierba a su lado y en Tijuana otra chavita camina llorando de miedo y clavándose las uñas en las palmas para resistirlo les digo otra vez que si las palabras bastaran que si la buena voluntad abstracta bastara para que de pronto tres combis de transporte público aparecieran con los jueces con los jueces y con los jueces